Tú tienes una figura celestial, tú tienes una sonrisa y una risa, pero tu pelo son desastres y desayunas. Se para de puntas como un pocosquín, parece la estatua de San Pelotón, bastante lujeros de casa latina, con venerarse de hoy si cierras en fin, tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo son desastres y desayunas. Se para de puntas como un pocosquín, tú tienes una sonrisa y desayunas. Se para de puntas como un pocosquín, tú tienes una sonrisa y desayunas. Se para de puntas como un pocosquín, tú tienes una sonrisa y desayunas. Pero tu pelo son desastres y desayunas. Se para de puntas como un pocosquín, tú tienes una sonrisa y desayunas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.